El caso Sonora Chihuahua, donde se vio involucrado una familia, la familia Lebrón, no solo es trágico, sino bastante extraño. Y en este video les voy a mostrar algunas cosas medio extrañas que realmente han surgido en torno a esto. Para que, la verdad es que en este caso hay que tener mucho cuidado, y voy a intentar también tener mucho cuidado en este video para no llegar a ninguna conclusión. Sin embargo, exponer las cosas raras que estoy viendo que aparecen en el caso. Porque, similar a lo que pasó en Culiacán, donde también fue muy extraño lo que sucedió, y era apóstol donde dimos cuenta muchas cosas, como por ejemplo la participación de la DEA. También en este caso, están metidos los estadounidenses de una u otra manera. Bueno, de entrada porque la familia, claro, tenía la ciudadanía estadounidense, pero también, de entrada el embajador estadounidense, Christopher Landau, estuvo y llegó a Sonora unas horas antes de la tragedia, algo muy extraño. Y unas horas después de todo esto, llegó Donald Trump, que pide, insiste, presiona, para que México reinicie la guerra contra el narco. De manera clara, a través del tweet. Entonces, estas cosas, más otras que vamos a ver, la verdad es que nos hacen que, en este caso, realmente no lleguemos a conclusiones inmediatas, ni apresuradas. Porque no es, no es un enfrentamiento natural, por así decirlo, como se ven en otras partes del país. Esto tiene un cariz distinto, como lo vamos a ver en este video. Y bueno, repito, no quiero llegar a conclusiones, pero a mí me ha sorprendido en gran medida. Y bueno, vale la pena destacar, como el jefe de esta familia, después, horas, minutos después, de esta gran tragedia, fue a una gira por medios nacionales. Y dio, ¿cuántas entrevistas dio en todos los medios? Estoy repitiendo que fueron horas después de la tragedia. Cuando uno debería estar compungido, con luto, muy nervioso, imagínense si esto sucediera a mi familia, yo me imaginaría. Creo que lo que menos haría sería dar entrevistas. Pero este señor, dio un mundo de entrevistas. Vamos a ver, por ejemplo, dio a Milenio Televisión, entrevista telefónica con esta activista Lebrón. Dio también entrevista a Risco, a El Financiero TV, igual, el mismo. Horas después de esta tragedia. Dio entrevista a, sin embargo, otro medio. Entrevistas directas. Estos no son entrevistas o nos nota que haya tomado. No, no, entrevistas directas. Dio, claro, a Ciro Gómez Leiva. También entrevista en la noche. Y dio a la televisión, a Televisa, a Carliberia Sánchez. Entonces, también entrevista directa. Esos, más otros medios más. O sea, esto es, a mí me queda, me quedo sorprendido por esta. O gran capacidad del señor para tener una gran vitalidad. Y para, bueno, en medio de esta gran tragedia, dar la cara a los medios. Podría ser, digo, no lo estoy dudando. O algo más, ¿no? Esta gira por medios. Es muy extraña. Similar a la que también sucedió horas antes con el tema de Tumbaburros. ¿Se acuerdan? Porque antes fue el tema del hijo de Felipe Caderón, que también, el Tumbaburros. Dio una gran gira por medios durante toda la mañana. Y después, en la tarde, sucede lo mismo, pero con este personaje. Muy extraño. Pero también hay otras cosas extrañas. Por ejemplo, hay muchísimos datos en torno a lo que pasó. Pero, bueno, voy a fijarme en dos cosas medio extrañas que también estuve leyendo. Por ejemplo, en esta nota, este, señala que, estoy buscando que se me perdió, que la camioneta, aquí está. Vieron ustedes el video, seguramente no les voy a pasar porque en este video va a ser eliminado. Pero, bueno, vieron el video de la camioneta calcinada. La pregunta es, bueno, ¿por qué está calcinada la camioneta? ¿No? Si fue un enfrentamiento, ¿por qué está calcinada? Entonces, ¿cuál es la respuesta que han dado algunos? En particular esto. Se presume que la familia viajaba en camionetas cuando ocurría un enfrentamiento. Y se estima, dice, que una de las balas impactó el tanque de gasolina y eso provocó el incendio en la unidad. A ver. Esto también tengo que tener claro. Ahora, en las películas, efectivamente, de repente vemos cuando llega un balazo al tanque de gasolina y ¡pum! explota. Pero eso solo pasa en las películas. En la vida real eso no sucede. Una bala no genera una explosión y menos un incendio de la unidad. Porque una cosa es una explosión y otra cosa es un incendio. Pero esas camionetas que están calcinadas no fueron por este tipo de cosas. Cuando haces la explicación, no tiene ninguna razón científica, honestamente. Fue tal vez por otra cosa. Yo creo que, honestamente, viendo la camioneta, le rociaron gasolina y la prendieron. Eso sí podría ser. Pero no, por ahí. Pero bueno, sale esta explicación. Porque no hay una explicación por qué están calcinadas. La otra que también me queda muy extraño es cuando explica el propio activista Lebrón que, acuérdense que finalmente habían niños. Algunos, bueno, pues que fueron lamentablemente quedaron ahí. Pero otros escaparon. Heridos. Y según el propio activista, caminaron a un rancho, hasta el rancho La Mora, que está como a 15 kilómetros del enfrentamiento. A ver, a ver, 15 kilómetros. Con niños, chicos y algunos heridos que caminaron hasta allá a resguardo. Esto también no, no me entra muy bien. No entiendo cómo puede caminar 15 kilómetros. Una persona normal en 15 kilómetros caminaría tal vez unas... Si es que tiene buena condición física, porque eso es una... ¿Cuándo? Unas 8 horas, cuando menos. 6, 7 horas y con buena condición física. Pero niños, 15 kilómetros y heridos. Esto también es donde digo, bueno. Pero lo más extraño no es a estas cosas, detalles. Lo más extraño viene, como vemos, como hay algunas autoridades de Estados Unidos, empezaron a aparecer de manera extraña en Sonora, unas horas antes de esto, de entrada, el embajador de Estados Unidos. Viajó a Sonora, recordando que el conflicto enfrentamiento fue entre Sonora y Chihuahua, unas horas antes. O sea, estuvo ayer en la mañana el embajador estadounidense en Sonora. En rumbo a Sonora, según el Twitter, para mi primera visita al noroeste de México. Tenga muchos reuniones de trabajo, pero voy a aprovechar para probar la famosa gastronomía. Órale, a las 10, 17 de la mañana. El conflicto estalla como a la una de la tarde. ¿Qué? Esto es importante o señal, o relevante, o cuando menos una trágica casualidad, pero me acuerdo mucho cómo el tema de Culiacán estalla. Y después nos enteramos que dos semanas antes, o un mes antes, más bien dicho, de lo que pasó en Culiacán, estuvieron agentes de la DEA, el director general de la DEA, en Culiacán. O sea, o sea, y no estoy diciendo nada del embajador, pero la consecuencia es muy extraña. Pero lo peor vino hoy. Hoy, Washington Post reporta, porque obviamente, siendo esta, esta tragedia, vinculados a ciudadanos estadounidenses, también a mexicanos, pero bueno, estadounidenses, se vuelve nota de Estados Unidos. Nueve millones de una familia, ¿no?, considerada estadounidense, fueron muertos a un ataque en el norte de México. Y Trump, es muy importante, ofrece apoyo militar. O sea, que después de esta tragedia, por más tragedia que haya sido, se ha metido el presidente de Estados Unidos y ofrece eliminar de la faz de la tierra, así literal, a los cárteles con el ejército estadounidense. Vamos a ver los tweets que dice el día de hoy. Donald Trump dice, una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, un enfrentamiento, que se disparaban el uno al otro. Esto también es interesante porque aquí dice que quedaron en medio de un enfrentamiento y eso no lo han realmente señalado. Con el resultado de que fueron matados muchos grandes estadounidenses, incluidos niños y algunos desaparecidos. Si México necesita o solicita ayuda para limpiar a estos monstruos, dice, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. Ojo, el gran nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran problema, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército, minimizando de otra manera el ejército mexicano, ensalzando demasiado a los cárteles de México, pero hablando de que necesita a un ejército. ¿Qué ejército? El de Estados Unidos. Y para que quede claro lo que quiere Donald Trump, dice el siguiente tweet, Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente. O sea, ¿qué es lo que espera Trump? Según el tweet. ¡Trump! ¡Ayúdanos! Necesitamos tu ayuda. Manda a los marines, manda al ejército, manda a la fuerza aérea, manda a todos aquí porque estamos acabados, ¿no? Y van a entrar a los estadounidenses por la frontera, que por cierto está muy cerquita de allá. ¡Loco! O sea, literal le están exigiendo, pidiendo, presionando a México, al presidente Obrador, que permita que el ejército estadounidense entre a territorio mexicano para borrar de la faz de la tierra a los poderosísimos cárteles de México. O sea, ¿no es muy extraño estas malditas casualidades? Entonces, el presidente habló sobre el tema y le dio el portazo. Dijo, ¡no! El presidente norteamericano ofrece el apoyo de su gobierno para participar en la exterminación de los cárteles de la droga en México. ¿Usted puntualmente a esto aceptaría el apoyo directo del gobierno? Digo, hace mención concretamente a la tragedia del día de ayer, presidente. En las relaciones entre México y Estados Unidos hay cooperación. Este es uno de los temas. Sin embargo, es un asunto que nos corresponde a nosotros atender al gobierno de México de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía. Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar. Pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra Constitución y con nuestra tradición de independencia y de soberanía. Entonces, voy a hablar con el presidente Trump para agradecerle su apoyo, ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en el caso de que se necesite y en el marco de la legalidad internacional vigente y de los acuerdos bilaterales. Entonces, solicitaríamos ese apoyo que agradecemos mucho. Yo creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Portazo muy duro, pero ahí está el interés. Entonces, cuando menos el oportunismo de los estadounidenses de ver esta tragedia para presionar al presidente Obrador. Digo, en el mejor de los casos, en el peor, pues ya saben lo que estoy pensando. No quiero a todos modos llegar a ninguna conclusión. Hay que esperar la información oficial o el presidente. La información oficial no fue mucha, pero como vimos en Culiacán, no dudo que va a haber más transparencia sobre estas cosas para que también nos vayan a decir cómo estuvieron las cosas. Porque si son cosas muy extrañas todavía, pueden tener una explicación, honestamente, no quiero pensar mal. Pero sí, por lo tanto, les digo, como le hice el video, hay que tomar esto con mucha calma. Porque es un caso sumamente extraño como el de Culiacán para llegar a conclusiones tan apresuradas. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale a like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.